¿Dónde? Estoy seguro de que ese material es irrompible, pero yo creo que todo puede romperse. ¿Te sigues conteniendo? ¿Quizá te falta motivación? Estás en problemas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Soy muy rápido para ti! ¿Minas? ¡Qué observador! ¡Vamos! ¡No te reprimas! ¡Ah! ¡Tus seguidores te tratan como a un dios! ¡Pero no eres más que un viejo moribundo que busca una salida! ¡Ah! ¡Entonces lo sabes! ¡Entonces sabes que no moriré postrado en una cama! ¡Sólo un igual podrá probar mi último aliento! ¡Destrózame y presume tu logro en las calles! ¡Muéstrame de lo que eres capaz! ¡Deja de esconderte! Espero que lo estés disfrutando. Esta noche no terminará bien para ti. Estudio a todas mis presas. Eres ágil, inteligente, vulnerable a las emociones. Y yo también. No dejes que el poder se te suba a la cabeza. Te mostraré lo que puedo hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! Me llamas viejo moribundo y sin embargo, aquí estoy respirando. ¡Cállate! ¡Vamos! Pulveriza mis huesos hasta que se hagan polvo. Abandona mi cuerpo a los gusanos y los ratones de campo. ¡Cállate! Hermoso. ¡Vamos! ¡Este no se vio! ¡Ese sonido! ¡No puedo! ¡Hazlo! O te destriparé y te colgaré en mi pared. ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Mata! 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 Depredador, capaz de derrotarme. ¡Basta de charla! Y luego te encontré. ¡Y te arrepentirás de eso! ¡No lo haré! ¡No dejaré que Dios decida mi destino! ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¡Ataquen, bestias mías! ¡Era hermoso! ¡Pero aún te contienes matar o morir! ¡Alto! ¡No! Una disculpa. Yo solo... Oye, ¿soy yo? ¡No! 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 ¡No!